Llegó un momento de anunciarlo tan pero tan importante que se viene en estos próximos 6, 7 y también 13, 14 y 15 que es el Inter Básico de Cristo Rey. Así que ya están acá los chicos, ¿cómo están? Agustina Cabral, ¿todo bien? ¿Y vos también? ¿Cómo te va? Robertino Zacarelo. Bien chicos, para este gran evento, a ver cuéntenos por favor cómo se están preparando, cómo estuvieron desarrollando todos estos meses. Y fue un tiempo de mucho trabajo, pusimos muchísimo, muchísimo nosotros, muchísimo nuestro tiempo y la verdad que costó, no es algo fácil y eso. Más todavía porque hace no mucho el intercolegial estuvieron desarrollándose hace ya como inclusive 2 o 3 semanas atrás y ahora se viene con todo este Inter Básico, a ver Agustina, van a tener también obviamente el patio de comida totalmente amplio. Claro, además del deporte también para que puedan disfrutar de una grandiosa comida estaría paleta pop, artes marías dulces, dame fuego y entre otras comidas súper ricas. Bien, ¿y cuántas modalidades vamos a tener? ¿Cuáles son los deportes que vamos a encontrar en este Inter Básico? Tenemos fútbol de campo masculino y femenino, básquet masculino y femenino, futsal masculino, volei femenino y masculino y handball femenino. Bien, a ver vos, ¿te veo a este tipo que jugas básquet y fútbol? No, básquet. ¿Solamente básquet? Solamente. Ah, ok, ok. ¿Y vos? Yo juego handball y fútbol. Handball y fútbol. Y me contaron fuera de aire que también tiene modalidades de la parte cultural y arte. Sí, se estaría realizando robótica y ajedrez. Robótica sería el 14 de septiembre y ajedrez este sábado 8 de septiembre. A las pintas. Dos fines de semana de puro, pero puro deporte. Así que también, obvio, queremos invitar a todos ustedes a que puedan ir a participar a un fin de semana de mucho, como ya mencionamos, deporte, fútbol, básquet. Y por favor, contanos más todavía, porque vos me decís que está en la parte cultural. ¿Cómo se va desarrollando eso? O sea, ¿va a ser en la primera semana nomás o también el próximo fin de semana? Y el primer fin de semana es ajedrez y el segundo va a ser robótica, que se estaría realizando la modalidad de sumo. De sumo también. Excelente. A ver, ¿cuándo es la entrada, Robertino? 10.000. 10.000 guaraníes. Nada, nada. Así que yo dejo este pequeño espacio para que ustedes hagan la invitación a todos los papis, también a todas las personas que quieran ir también a participar de este interbásico del Cristo Rey. Están todos más que invitados para venir a pasar un fin de súper lindo en familia en el Colegio Cristo Rey. Les esperamos a todos la entrada a 10.000 guaraníes. Y nada. Les esperamos el 6, 7, 8 y 13, 14 y 15 de septiembre. Dos fines de semana para disfrutar, ya como mencionamos, de mucho deporte, todas las modalidades. Acá me están diciendo que hay colegios ahí que... ¿Viste qué famoso? Hay clásicos. Sí, claro. ¿Cuál es el clásico? El básquet, por ejemplo. ¿Cuál es así el rival que decís, ¿sabes qué? Este equipo de verdad siempre cuesta. Campo Alto. Campo Alto. ¿Y cómo se están preparando ustedes para enfrentar a Campo Alto? Y nos estamos preparando con mucho esfuerzo en las prácticas y todo. ¿Sí? ¿Cuántas horas practican? Campo Alto. Practicamos una hora. Qué grande, qué grande, Robertino. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad.